Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira está empezando una nueva etapa en Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos. La cantante colombiana abandonó la ciudad de Barcelona el pasado 2 de abril, diciendo adiós a una bonita etapa familiar que tuvo un terrible y polémico final, la infidelidad y separación de Gérald Piqué. Al artista le hubiera gustado irse antes de la ciudad, ya que llevaba mucho tiempo preparando su residencia en Miami y quería centrarse en su carrera laboral, pero debido a los problemas de salud de su padre y a las reticencias de Gérald Piqué, de concederle la custodia para llevarse a los niños, Shakira no pudo irse hasta estas vacaciones de Semana Santa. A su llegada de América, la cantante de Te Felicito, dedicó un pox de Instagram a los medios de comunicación y a los paparazzis, ya que quiere empezar una nueva etapa en la que sus hijos no sufran el acoso de la prensa y el peso de la presión mediática. Mis hijos, Milan y Sasa, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona. Pero parece ser que ya a la colombiana están empezando a fotografiarla. A ella y a sus hijos, Milan y Sasa, se han filtrado las primeras imágenes del artista en Miami. Como podemos ver en estas imágenes a Shakira y sus niños en un partido de basquetbol en un estadio, se les puede ver acompañados con otro niño y una mujer de cabello rubio. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.